¡Hola! ¿Qué tal? Este domingo a las 7 de la noche hay una entrevista conmigo de Lima Tabú. Me preguntan casi de todo, así que si te interesa Lima Tabú, te gusta Bago Sin Sueño, ven a ver la entrevista, bueno, ven a escuchar la entrevista. Y nada, nos vemos.